hola mi nombre es jose puster actual desarrollador frontend y también trabajo como diseñador de experiencia de usuario los principales pilares de un diseño de interfaz de usuario son la forma el color y la tipografía a través de las leyes de gestalt seremos capaces de transmitir distintas amaciones a través de las formas estas leyes son una serie de principios psicológicos que recogen el comportamiento del cerebro humano respecto a ciertas formas nos beneficiaremos de estos principios para aplicarlos a nuestro principio y de esta forma afectará a la experiencia del usuario y le dará a nuestro diseño una mejor consistencia por otro lado tenemos el color a través del color también podemos transmitir distintas emociones y podemos beneficiarnos de ellos para expresar ciertos sentimientos e impulsos a través de nuestra aplicación por último tenemos la tipografía y al igual que en el color también somos capaces de transmitir distintas emociones como podemos ver en esta imagen un mismo mensaje se puede ver de formas distintas utilizando distintas fuentes y con ello también podemos obtener el beneficio de expresarle al usuario lo que queremos hasta aquí este vídeo sobre el diseño de interfaz de usuario espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre este tema haz clic sobre el botón y accede ahora al curso en open webinars